Ok niños, vamos a seguir con la libreta del español. Aquí está mi escritura, arco iris. ¿Y cómo se forma la letra I de imán? A ver, aquí están las dos líneas en las que vamos. A ver, aquí está la de arriba, la de abajo y el cinturón, por decir así. Vamos y I primero vamos para abajo, ahí para abajo. Segundo tiene la parte de encima y para tercero aquí va. Y yo sé que no se ve muy bien, pero vamos a hacerle con los cinco colores después de todo. A ver, para la minúscula no empezamos tanto encima, sino aquí en la línea de en medio, en el cinturón. Aquí para abajo es el primer paso. Vamos para abajo y para el segundo paso un círculo aquí. Así que a ver, vamos con los colores rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y también morado. Vamos a ver, aquí vamos, rojo para abajo, para el lado, para el otro lado. Así de fácil. Para abajo, para el lado, para el otro lado. Ahora con el amarillo. Ahora con el amarillo, abajo, para el lado, para el otro lado. Ahora con la minúscula. Aquí en la parte de en medio. Ahí. Un círculo. Ahí. Un círculo. Ahí. Un círculo. Con el amarillo. Ahí. Ahí. Un círculo. Ahí. donde hay un círculo, azul para abajo y un círculo, y hay un círculo. Así se ve. Muy bien.